No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos Guatevisión presenta Miss Universo Filipinas 2017 El evento de belleza más importante a nivel mundial Acompaña y apoya a la representante de Guatemala, Virginia Arqueta En su trayectoria a convertirse en una de las mujeres más bellas Disfrútalo en vivo este domingo 29 de enero a partir de las 5.30 de la tarde Con el patrocinio de Solo por Guatevisión, lo mejor que ves ¿Qué está pasando aquí? Muchísimo más, estamos aquí en Viva la Cocina, estamos en vivo Estamos en vivo En vivo y en Viva la Cocina Con el pepino Es que ya estamos listos y a mí me encantan los raps, sabían ustedes ¿Saben qué? Hoy vamos a hacer equipos Las mujeres contra los hombres Ah, yo voy para allá Julio Eso, eso Suerte con Pedro Ay, por favor Suerte con Pedro De hecho, ayer subí una historia, estaba cocinando, hice un pollo en la naranja y me quedó muy lindo Ay, qué mentira Yo solo vi la historia, pero yo solo vi las ollas, no vi a Pedro haciendo nada, ni vi el plato final O sea, eso no se vale Bueno, sí salió un poco medio quemado, pero está bien, pero está bien Bueno, mientras vamos a colocar en pantalla los ingredientes, tomo nota de que es lo que necesita usted para realizar estos deliciosos raps Raps Ponga atención por favor, y es que sí, son dos tortillas de harina, un tomate de cocina, un huevo duro, dos rodajas de jamón y dos cucharadas de mayonesa Además, curry, para darle ese toquecito especial Ahora bien, para el rap también, una o dos unidades de tortilla de harina y eso le damos para qué repetirla Ah, no, ahí está, bueno También dos hojas de lechuga romana y dos pimientos rojos, una cebolla morada, pepino, lechuga de pollo, una cucharada de aceite de oliva y una pizca de pimienta Pero también vamos a necesitar un poco de sal, así que este rap lo disfrutamos entre todos, señores Ah, sí, vaya, así no Bueno, a mucha gente no le gusta el curry, a mí se me gusta A mí no me gusta el curry Pero mucha gente no A mí me fascina Le da un sabor único a las cosas Bueno, ¿con qué empezamos? Porque aquí hay que... Hombres, mujeres Bueno, nosotros hacemos el de jamón, ¿les parece? Vamos, nosotros vamos a hacer el de pollo Muy bien Yo voy a leer las instrucciones para que usted... El que esté mejor, presentable, bien hecho y todo, no se trata de tiempo, sino hacerlo bien ¿Verdad? Vamos a ver, yo les voy a leer las instrucciones que producción nos ha dado para que hagamos esta deliciosa receta Y justamente dice, para el rap de pollo, saltearlo en pimiento rojo y la cebolla cortarla en tiritas delgadas Así que por aquí está la cebolla y aquí le toca partirla en tiritas delgadas ¿Qué más? Además cocinarlo durante unos minutos y luego agregar sal y pimienta Hay que echarle aceite un poquito No, primero que caliente Está no más fácil, sino que está más... Sí, sí No, tampoco Está complicado, pero como nosotros somos tan buenos, lo hacemos fácil Muy bien, lo hacemos fácil Bueno, y con Pedro hacemos el de jamón Te leo las instrucciones y vos vas haciendo en este momento Dice así Tomate, huevo... Dice, mezclar la mayonesa Vamos a empezar desde el inicio Espérense, que no tenía claro Para Rob de jamón, tomate y huevo Dice, mezclar la mayonesa Luego con curry se reserva Entonces, mayonesa y curry Entonces aquí miren, no es tan complicado Permítame, jóvenes, que aquí está el aceite Hace, por favor, nuestra deliciosa mayonesa Y vamos a batirla Espérate Vamos, pero que Pedro aprende a abrir una mayonesa No, hombre, espérame, dame, dame un puntito aquí Ya vieron por qué invitamos a Chefs a este programa Ahí está No, usted no crea que somos nosotros Bueno, ahí va Contaminación de herramientas Echarle suficiente porque es nuestro aderezo Yo creo que hay uno Bueno, y ahora le echamos el curry Le podemos poner... Consejo del curry Un poquitito más Vamos, Lorraine Pues yo lo veo un poco grande Pero nos puede servir Vamos, chicos, vamos Vamos, ahí vamos Muy bien Ahora, lo que tenemos que hacer es extender la mayonesa en la tortilla Yo creo que le podemos echar un poquito más de curry Sí, tiene que estar amarillo Amarillo Mucho Si no le echamos más mayonesa Sí, tranquilo Todo puede solucionarse A ver, ¿cómo va ese pollo de aquel lado? Pues el pollo de aquí está partido Yo solo tengo que picar un poquito la cebolla A ver, y el chile de pimiento La cebolla morada Yo te ayudo si querés Solo estoy esperando Que caliente el sartén ¿Ustedes cómo preparan los wraps? Si ustedes tienen alguna forma especial O si tienen alguna receta que quieran compartirnos Pues es más que bienvenida a través de las redes sociales Que vamos a estar pendientes Bueno, ahora que nosotros ya tenemos nuestra mayonesa con curry Es del aderezo principal Y lo vamos a untar en la tortilla Aquí lo vamos a poner para que ustedes vean No es tan complicado Aunque para nosotros tal vez sí se vea que es complicado No, no, no Está bien, va a salir bien Va a salir bien Vamos a ver Tú seguí leyendo las instrucciones Bueno, a ver Entonces extiende la mayonesa en la tortilla Luego coloca el jamón En la parte superior Coloca las rodajas de tomate y huevo Bueno, el jamón ya lo tenemos aquí Está bastante fácil Voy a empezar a cortar el tomate Tal vez no tanta mayonesa, ¿verdad? Ya con eso ya le da el saborcito Un miserable Y le podemos Allá hay una miserable abajo Una paletita Para quien está sintomizando ahora le contamos De este lado están las chicas haciendo un wrap de pollo Y de este lado estamos los caballeros Haciendo un wrap de jamón, huevo y tomate Así es Pero el aderezo es mayonesa con curry Voy a poner entonces aquí el jamoncito Mira que en los detalles está la cocina Así que rodaja por rodaja Miren como la ponemos aquí Como huele rico la cebolla y el ajo, ¿verdad? Vamos, Pedro El ajo es lo que más sabor le da a toda la comida en realidad Aquí no tenemos ajo, ¿verdad? No Ahí está Vemos, Pedro Miren que bien parte, Pedro, las rodajas No, está bien Está bien Cristalizada Un poquito Está muy bien Está muy bien Dejamos la cebolla cristalizada No, está bien Esa no, esa no Esta sí Por favor, si alguien en casa Quiere llamar y quiere darles un consejo a los chicos Ahí vamos En un momentito, por favor No, vamos a ver ¿Tienen algunas otras ideas para hacer estos deliciosos wraps? Díganos Díganos Nos vamos a quedar aquí, chicos Mientras tanto, Vero tiene un invitado súper mega especial Y queremos saber ya de quién se trata Muchas gracias, chicos Sí, tenemos como siempre muy, muy buenos invitados Ustedes saben que en Viva la Mañana nos gusta convertirnos en esa ventana Que transmite las buenas noticias de los grandes personajes Estas grandes personalidades a nivel internacional Que nos visitan en nuestro país Y esta no será la excepción Ustedes ya están escuchando parte Ya están dando un pequeño chivito de lo que se viene a continuación Recién estábamos, bueno, recordando cómo a través de la música podemos sentir, podemos vivir Señores y señores, hoy uno de los grandes personajes, de los más conocidos a través de los últimos años en Venezuela Y no solamente en este lugar, sino en muchas otras partes del mundo Con nosotros desde Venezuela, Pedro Castillo Y lo recibimos con un fuerte aplauso, Pedro Bienvenido Qué gusto tenerte con nosotros, Pedro ¿Cómo estás? Muchas gracias, es un gran placer Bueno, sabemos que te la pasas viajando por todo el mundo Por toda Latinoamérica Y un honor tenerte en Guatemala Bueno, recordando tantas cosas lindas a través de tu carrera Sí, qué maravilla, la verdad Esta etapa de mi vida ha sido fantástica Porque me estoy reencontrando con el público de los años 80 y de comienzos de los años 90 Pero como un trovador yendo de ciudad en ciudad Y bueno, me tocó Guatemala esta vez y la verdad que estoy muy contento Bueno, y un público que además se está reencontrando contigo Porque sabemos que las personas que disfrutamos con algo eléctrico Como la que estamos escuchando entre muchas otras canciones Que tuvimos la oportunidad los guatemaltecos de disfrutar con tu interpretación Bueno, tenemos en este momento de nuestra vida justamente eso Querer reencontrarnos con nosotros mismos Y seguir recordando tantas cosas lindas que vivíamos a través de todos estos años Sí, de eso se trata Hay que esperar un tiempo para poder recordar y que las canciones maduren Y que las canciones hagan su trabajo Y entonces esta etapa es muy bonita No solo para mí, sino para muchos creadores de mi edad Claro, claro Incluso de los mayores y de la gente Incluso uno como aficionado a la música Y como fanático de la música Recuerda también con sus canciones Las canciones se convierten como en una fotografía Entonces uno se mete en la canción Y empieza a transportarse en el tiempo A vivir esos momentos que giraban alrededor de las canciones Bien, dicen por ahí para los que creen Que las máquinas de viajes en el tiempo no existen Es mentira La música es justamente la que nos traspasa a través de estos años Claro, claro La música, incluso la música es como el agua Uno no puede vivir sin agua y tampoco puede vivir sin música Sin duda alguna ¿Cómo ha sido para ti, Pedro? Sabemos que eres considerado uno de los grandes pioneros Del rock, del pop en Venezuela Y que ha trascendido además durante todos estos años Con estos grandes éxitos que hemos tenido la oportunidad de conocer ¿Cómo ha sido para ti este cambio, este involucramiento en esta nueva era de la música? Pues ha sido fantástico porque puedo ser testigo de cómo eran las cosas antes Y protagonista de cómo son ahora Claro, claro Lo bonito de la tecnología es que la música está al alcance de muchas más personas Que pueden, digamos, desarrollar una idea que tengan acá Y traducirla musicalmente Pero igual el talento es el que sigue dominando Sin duda alguna Estamos escuchando algo eléctrico Ahí están viendo ustedes también en pantalla Algunas imágenes de todo lo que ha hecho Pedro Castillo Por su cuenta en esta exitosísima banda Que conocíamos también acá en Guatemala Aditus con algo eléctrico Y muchas otras facetas de su vida Pero sabemos que regresas ahora con este tema Que de verdad nos hizo sentir muchísimo a los guatemaltecos Vivir, recordar, amar A través de esa letra maravillosa Que tú tenías la oportunidad de interpretar con Aditus Y se viene algo diferente Estamos viendo, bueno, una orquesta involucrada En un tema que ya de por sí tiene mucho arte Cuéntanos un poquito sobre esto Sí, esa fue una experiencia muy hermosa Hace ya como unos 3, 4 años en Caracas Que se dio la oportunidad de juntarme Con la Orquesta Sinfónica de Venezuela Que es la orquesta más antigua del país Entonces a través de un director arreglista también Pedrito López Él se encargó de hacer todos los arreglos sinfónicos de mis canciones Hicimos el concierto Y aproveché, por supuesto, esa oportunidad para grabarlo Tanto en audio Este... Ah, bueno, mira, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos? Tengo acá un disco que te voy a obsequiar ¿De verdad? Sí Ay, muchas gracias Qué consentida Miren nada más Se los voy a compartir Se los voy a compartir No tengan pena Sí, lo vamos a pasar Allí está ese concierto Miren nada más, aquí está Hay algo sinfónico entre tú y yo Me encanta Sí, exacto Es algo eléctrico Pero ahora se convirtió en algo sinfónico Claro, claro ¿Cómo ha sido esta experiencia? Obviamente tú como músico disfrutas muchísimo más Bueno, sí Esa profundidad musical que le pudiste añadir al tema Sí, es como tocar tu música Que tradicionalmente la has hecho con una banda de rock Con un cuarteto Con una orquesta sinfónica Es como una escena de esas películas En las que tú vas corriendo por el riel del ferrocarril Y el ferrocarril va detrás de ti Claro, claro Entonces es como una carrera de ese tipo La sensación es increíble Porque es una máquina que está roncando Sin duda alguna Pero de 80 seres humanos Que cada uno está haciendo lo suyo detrás de ti Es increíble ¿Tu primera vez en Guatemala? Es mi primera vez en Guatemala ¿Y cómo te ha parecido? Y la segunda va a venir muy pronto Ah, por favor Aquí te queremos ver mucho más seguido Sí, hay muchos lugares hermosos acá que hay que conocer ¿Cómo te ha parecido Guatemala? Increíble De hecho le decía a mi esposa anoche por teléfono Vamos a volver pronto Qué bueno, qué bueno Aquí te queremos mucho Admiramos muchísimo tu trabajo ¿Y cómo ha sido el recibimiento que has tenido? ¿Y qué es para ti? Después de tantos años A ver que tanta gente te conoce Y ha disfrutado tanto tu música Para mí es una experiencia conmovedora Porque en el pasado uno iba a sitios grandes Y no había contacto No había ese contacto con el público Ahora voy de ciudad en ciudad A sitios más pequeños Y soy siempre el último que se va Porque canto y después me quedo conversando con la gente O me pasa mucho que voy a fiestas privadas Gente que escuchaba mi música en los 80 Y ahora quiere hacer una reunión en su casa Y yo voy a su casa Y soy uno más de la fiesta Y me la paso en eso Bueno, pues vamos a hacer eso ¿Qué les parece? Hoy él es el alma de la fiesta Y es uno más en la fiesta de acá De la casa de la mañana Así que yo quiero Nos puedes cantar Porque veo que aquí tienes una guitarra Yo creo que la Yo creo que la tendría ¿Ustedes qué opinan? ¿Que nos cante una canción? ¿Sí o no? A ver, muchas gracias Ahí estamos con el pedestal Porque de eso se trata Y yo creo que esta faceta de tu vida Está muy ligada a esto A pasar un buen momento A consentirnos A todos los que estamos de repente Delegitándonos con tu música, Pedro A ver Aquí tienes La verdad es que no hay placer mayor para mí que cantar Ah, bueno, maravilloso Cuando uno canta, así sea desafinado No, no importa Uno es feliz Sí, y exteriorizas todo Es uno de los secretos de la felicidad Cantar Si hay algunas canciones Por ejemplo Un par de pedacitos A ver Es que el tiempo en televisión es Yo sé No, pero aquí ya con la música se nos olvida el tiempo Recuerden Pero sí se me ocurre, por ejemplo Eres un río sin final En el que vamos los tantos sin ver más allá El próximo giro que das Y mi amor, que otras A unos cuantos kilómetros de este lugar Que en volarme un chance más Déjame regresar Quiero volver a empezar Y el coro decía Cada minuto, cada hora ¿Qué pasa? Cada momento nos aleja del amor Y hay otra A ver, a ver, a ver Que es la que a ti te gusta Sí Es tu sonrisa O tu pelo, yo no lo sé O esa manera De caminar Pregunte A dos grandes entendidos Y ellos no entienden Lo que trato explicar No razono ni escucho Tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser Electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Para mí que se quede con nosotros Aquí nos quedamos cantando De verdad Esto es lo que estás haciendo ahora Brindando este tipo de sentimientos Este tipo de conciertos ¡Qué rico! Voy a seguir haciendo esto Lo seguiré haciendo El día que no lo puede hacer Me voy a un trabajo Te voy a acercar aquí El día que dejamos de cantar No, no, no Con ese trabajo te queremos Pero con ese trabajo te queremos Qué bueno tenerte en Guatemala Y qué bueno que los guatemaltecos Tengamos la oportunidad De pasar noches lindas Contigo de esta manera Cantando Y poder disfrutar Y recordar tantas cosas lindas Del pasado Así es De verdad que Para mí es un placer Es un privilegio Claro, claro Hacer este tipo de cosas Y agradezco muchísimo Estas invitaciones No, felices En estos encuentros que tengo con ustedes Felices Y de esta forma Pues darle un gran saludo Y un abrazo Eso, eso Queremos poner las cámaras A tu disposición Para ese mensaje A todos los guatemaltecos A ver qué mensaje tienes Para los guatemaltecos Acá a esta cámara A ver Bueno, pues nada Espero volver muy pronto Por ahora Esta noche Voy a estar Con Solo una parte Y después Cosa que me encanta también Voy a tener a un trío De músicos de Guatemala Ah, de verdad Haciendo una parte De mi repertorio Y eso va a ser En el Jarro Café Esta noche A partir de las 7, 8 de la noche Vamos a estar allí Así que los esperamos Y espero volver muy pronto Qué alegre Muchísimas gracias Pedro Castillo De Venezuela Señoras y señores Un fuerte aplauso Muchísimas gracias Por estarnos acompañando Y bueno, te deseamos Lo mejor de lo mejor Y te esperamos acá en Guatemala Muchas gracias Bueno, nosotros tenemos Que irnos a una pequeña Pausa comercial Yo me quedo escuchando Mi disco, por supuesto Y en esta hermosa Y grata compañía Pedro Castillo Con nosotros hoy En Viva la Mañana Hacemos pausa Regresamos con más No se vayan Apoya a nuestra representante En el evento de belleza Más importante Miss Universe ¿Cómo votar? El método más sencillo Es ingresando a www.missuniverse.com Ve al espacio Que dice votación Busca a nuestra representante Virginia Argueta Ponle los 10 votos Que puedes dar diariamente Indica que eres mayor De 13 años Y listo También puedes hacer Click en el enlace Votar en Twitter Y te direccionará Hasta un tuit de votación Arriba Guatemala Arriba Trufadores Viva la mañana Ven a celebrar la vida Viva la mañana Y aquí empieza el nuevo día Viva la mañana